Bruno Torres No se ve en la barra, te inspira todo así Hasta ahora todo el mundo las palmas arriba Salga Lucheto y los cumplimos Baila Lucheto Vamos a ver Baila Lucheto y los cumplimos Baila Lucheto y los cumplimos Baila Lucheto y los cumplimos Trabajo en mi coche Para ti Trabajo en mi coche Trabajo en mi coche Trabajo en mi coche Trabajo en mi coche En el boli, siempre la tabupa Con esto revienta, que no acabe la noche y te llega la fiesta Que no se ve la barra, que quieran no la sigan Ahora todo el mundo, las palmas arriba ¡Suscríbete al canal!